hola cómo están la verdad que no soy muy bueno hablándole al aparatito pero quería comentarle algo que considero que es muy importante y que le puede ser útil a todos ustedes en quimilí lo que está pasando ahí en mi querido pueblo ahora es lo que pasó hace un mes o un poco más aquí en general huemes donde estoy viviendo ahora en la provincia de salta que apareció un caso 2 otro que se relacionaba con ese caso 10 casos y aquí la vida se seguía desarrollando normalmente seguían las fiestas clandestinas seguían los partidos de fútbol seguía el amontonamiento en supermercados la gente iba y venía y no tomaban las medidas necesarias como para protegernos barbijo distancia social no salir por salir y de repente a un mes y medio de esos primeros casos la situación se complicó para peor y hay 30 40 casos por día que se conocen porque la mayoría se contagia de cobit y prefiere no ir al médico o no ir al hospital porque lo consideran como un foco de de contagio y entonces tratan de no concurrir algunos se aislan otros siguen saliendo y siguen contagiando y lo que parecía tan lejano o que nunca nos iba a pasar nos está pasando tengo clientes que han fallecido familiares de clientes que han fallecido tengo amigos que están con cobit muchos policías mucho personal médico la verdad que es una incansable labor la que realizan el personal de salud desde la ordenanza hasta los directivos del hospital pero el sistema está colapsado agradecemos aquí que estamos cerca de la ciudad capital de salta y bueno que siempre los las ciudades capitales de las provincias tan mejores equipadas que los hospitales del interior no me voy a poner a hablar ahora de desde donde viene el arrastre de estas diferencias entre la capacidad y asistencia que tienen los hospitales de provincias de las capitales con las del interior el sistema sanitario la mayoría de los pueblos del interior de la mayoría de las provincias no están preparadas y no es de ahora sino de largo arrastre para atender una situación como esta y tampoco lo estaban antes para cualquier otra enfermedad que resulte grave por eso humildemente quería pedirles y que puedan difundir la idea de cuidarnos porque llega un momento que el sistema sanitario se colapsa y no queda otra que cuidarnos nosotros mismos y al cuidarnos nosotros mismos estamos cuidando a los seres que amamos porque quizás a nosotros no sea más que una gripe más o algunos síntomas de todos los que tiene el COVID pero si tenemos algún familiar mayor, nuestra madre, nuestro padre, nuestros abuelos ellos la pueden pasar mal de hecho aquí hay muchos que han fallecido ya por COVID hay mucha información que se oculta por eso yo quiero pedirle a ustedes que todavía están a tiempo que se cuiden usen barbijo bueno salgan mantengan la distancia social utilicen el alcohol para desinfectarse y hagan caso a los consejos que dan muchos médicos porque esto que parece tan lejano de la noche a la mañana está soplándonos la nuca está tocando nuestra puerta y un ser querido, un ser amado puede fallecer a raíz de esto aquí por ejemplo ya estamos en fase 1 nuevamente hay muchos comercios que nos piden que cerremos si bien es cierto que en los comercios especialmente los comercios chicos no son los lugares precisamente donde se contagia la gente pero si lo hacen en todas las reuniones clandestinas incluso reuniones familiares masivas que se hacen y cree que no va a pasar nada hasta que pasa cree que nadie va a salir dañado hasta que sale dañado cree que a uno no le va a pasar hasta que muere un ser querido o incluso nuestra propia vida está en riesgo cuídense están a tiempo todavía esto se multiplica rápidamente y como un quimilense más les digo y conocedor del sistema sanitario local de ahí de Quimilín no estamos preparados para nada así que no nos queda otra que cuidarnos y cuidar a quienes amamos los quiero mucho Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!